Hola a todos y todas, bienvenidos un día más aquí a Vegan3Chic Bienvenidos al cuarto de la colada Vale, no, eso queda muy cutre Voy a recoger un momento Ahora sí Es lo que tiene vivir Ser unos padres Nada, que no hay forma con la luz, eh Bueno, os digo así, os hablo así Pues como podéis haber visto por el título del vídeo Os vamos a mostrar, Carlitos y yo, nuestra reacción tras probar la Rivel Whopper Que podéis encontrar desde hace unos meses, creo, si no me equivoco mal En los Reworkin Me encantaría saber que me dejarais en comentarios si en vuestro país de normal Podéis encontrar este tipo de opciones veganas en el Burger King o en el McDonald Ya que esta es la primera vez que nosotros, pues en España, tenemos esta opción Así que nada, no me enrollo más y os dejo las reacciones para que podáis ver si nos gustó o no Y esperad porfa hasta el final del vídeo para decirme qué opináis de acudir siendo vegano o vegana A este tipo de establecimientos, vale, porque en el final también os digo mi opinión Así que esperad hasta el final porfis antes de decirme la vuestra Os quiero ¿Va a grabar la reacción? Claro Que lo estás disfrutando, Carlos Es como verde, ¿no? Uy, que frares ha parado Que tal, es igual que la Beyond Meat, peor, mejor Así que es verdad, huele Yo diría que no está ¿No te gusta? ¿Volverás aquí? Regular A ver si es que tiene las expectativas muy altas Regular Vale, vamos que no le gusta Vamos que entre esto y nada Toma Le doy, ¿eh? A ver Está bien A ver Yo es que no me acuerdo ya porque llevo cuatro años siendo vegana Tararararán Tan 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 Sabe ahora que Por efectuar a las pruebas Sabe y creo que igual Y el resto De hamburguesas de Burger King, ¿eh? Es verdad Testimonio 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 Sí que sabe hamburguesa Burger King ¿A que sabe igual? Estás a la barbacoa Es lo que le da el saborcillo a la barbacoa A la parrilla O muy parecido A ver si he comentado la hamburguesa en el vídeo Tiene un toque así Otro bocado A un periodiquito bueno A un periodiquito bueno A mí me sabe Lo que pasa es que no lo recuerdo bien Me sabe a hamburguesas típicas estas del McDonald's de Burger King No La Billion sí que es como más hamburguesa Que sabe más como hamburguesa profunda Esta me sabe la típica esta que compras de Happy Meal Que no sabía nada Creo que lleva alcachofa ¿No? ¿No? Lleva fibra vegetal Acordaos que si lo queréis vegano No pida Ahí puedes leer el periódico Ahí puedes leer el periódico Ahí puedes leer el periódico Pone La noticia de hoy Bueno, resumen Una opción vegana Si tenéis que venir a estos sitios Aunque nosotros no somos partidarios de venir a estos sitios Pero si nos queda otra Pues por lo menos estamos produciendo una mayor demanda Y si mucha gente pide este tipo de hamburguesas Pues habrá más Y dejarán de matar a millones y millones de animales Como se matan aquí continuamente No vengáis Eso se meten para adentro Pero A lo supuesto ¿Y cómo te meten la treinta y dentro? Eso se hace un moño ahí Y como hago siempre ¿Ves? Eso se hace un moño ahí Eso se hace un moño ahí